Ah, tú no sientes resplandor, volví, pero yo nunca me fui Volvió el tipo de nuevo, con los plásticos de nuevo No pueden llegarme por la manera como me muevo Siempre yo contrato dito, yo nunca he pedido relevo Espero que le falten boca pa' mamá me tuerte huevo Tengo par de años ratrillándola En el expediente delictivo sigo activo y aplicándola Par de cuero dan cabeza en lo que voy limpiándola Y par de componentes en el patio están empacándola De nueve a dos moviendo la pieza con Kunin De dos a cuatro contaba el F en el maletín Andaba con Jeter de copilota atrás en el sillín Pa' entregarle a Moyo porque me tenía en un patín Activo con los tígueres, fogón en la manzueta Los lomineros de aquel lado que paran en cegueta Del sofoca a la tablita, de la tablita al polanco Del polanco to' pa'l char donde termina la fiesta Los gretis tanquillao porque na' me hablo de dinero De que te voy a hablar si solo facturo dinero Guay llena una piscinota completica de dinero Pa' hacer este paquete cuando la llene con par de cuero Por mi madre que si yo me pongo a mí nadie me quita El artista ready siempre con par de malocorita Tengo gente en Capotillo, en Lopino y en Guachupita San Carlos la Victoria, lo Alcarrizo la Callita Si le sube malo pero nunca quiere que le bajen No hay piedras, pilas, balas y me meto en el personaje Ustedes perdiendo el tiempo tirándome que tragedia Y los bolsillos míos con más hojas con enciclopedia Tengo los sicarios de Villa que nunca fallan Tú tienes el COVID-19, yo el COVID-Bryan Chequea como mi verso flota, flota y te da nota Yo soy baba de gorila en rol en hojas de mascota No hay que darle un respeto pa' los que están en los penales Con los tiger no desalma tu vida con llave allen No sabes tú, que quiero que No sabes tú, que quiero que Dale pa' llamar niggas Hagan el saludo novatos y veteranos Que vas que descomputado de la mente metiendo mano Mejor llévate de este consejo mi hermano Y nunca jodas con un kinky ni con un tigre villano Soy la cara de rap urbano sin ponerle peño Antes estaba picante, ahora vengo jalapeño Hacía muchas cosas malas cuando era pequeño Pero dejé la calle y me puse a luchar por mi sueño Me estoy haciendo dueño de rap Y van a tener que mamar lo que no me la quieren dar Están llenos de envidia, de odio, de maldad Y más están más llenos que un concierto de Anuel AA Ellos no representan, casi todo lo que cantan se lo inventan Yo soy un demente, vosotros soy de menta En el 2020 soy como Tupac en los 90 Cuando freno en RD mi popularidad aumenta Dame un segundo loco, hablamos solita Cuando corte la plaquita y le eche leche a la matica Aquí los menores trafican porros en fundita Y las sicarionas dan el culo cuando se emperican Ando con buloba la compota Y en el bolsillo una bolsita de jararca pa' subir la nota Respetar los rangos, chuparme la pelota La gente fuerte como un ejército de terracota Yo quiero fumar mota, como Cypress Hill Y de presidente tráiganme un barril Parlita, dime cuántos parties tengo que asistir Diles que aquí no cantamos por menos de tres mil Saranana es lo que vine a repartir Voy a formar un alboroto Que soy loco con las mujeres como el viejo Lilopo Me gusta la droga, lo reconozco A la legalice la marihuana y censuren a DJ Topo Tengo tapita pa' tú el que se llene de la chanty Soy el nene, yo gusto más que un milene Yo tengo lo que tú no tienes, sí, sí Así que estate quieto porque te meto tú el pene Rana, René, siga cabeceando Que la parra soy yo ahora mismo que la estoy dando Te bajé los rangos y no tengo un lambo Pero ando en una runa el 2020 paqueteando Un tango, lo tengo a todo y variando Ahora me dicen la parita, el perversito, el comando Tú sabes cómo es que yo ando Te tengo un miércoles parado en un lunes de contrabando Mámame los granos que tú vas a seguir mamando Mientras yo siga pegándote, más tú vas a estar raneando A mí no me hable de eso, que yo sí me estoy buscando Ahorita me hago un OnlyFan pa' que me puedan ver sin ganar ¿Tienes miedo? ¡Ay, sí! Ustedes tanquillao porque a la perversa le doy Yo los joseo como sea, hasta vendiendo queer Tengo par de artefactos que me bajaron de IT Pero no cuadra mucha luz que ya cual quiere de D-Cream El flow tuyo no gusta ni un chin Tú estás sonando como chivas, te vamos a pegar el colín Vamos a frenar en el guin, guin, guin Y te vamos a quitar el blin, blin Y si estás con tu mujer, te le vamos a romper el fujín Mamá, bim, bim No sabes tú, que quiero que No sabes tú, que quiero que Que quiero que No sabes tú, que quiero que No sabes tú, que quiero que Que quiero que Yo no soy un dúo, venga en toque lo amo de Tutanán Pero que, villano y no me tranco Draco, Vickery, dale, vaya manega No, emancipa Ha, tú no sientes el resplandor King Buloba, el mejor tirador Kinganing King Gracias.